... Castilla y León tiene un gran presente y un gran futuro en turismo rural. Durante los últimos años hemos conseguido que Castilla y León sea una referencia de turismo interior en los mercados nacionales e internacionales y desde luego lo hemos conseguido gracias a iniciativas como la suya y gracias a iniciativas del sector privado. Pero ahora ha llegado el momento de dar un paso más y concentrarnos en una intensa labor de comercialización de nuestros recursos turísticos para que en colaboración con el sector privado consigamos desde luego posicionar nuestra oferta turística en el mayor número posible de canales de distribución comercial tanto nacional e internacional. Nuestro objetivo es convertir desde luego la enorme oferta turística de Castilla y León en productos comerciales concretos adaptados a los distintos tipos de demanda de mercado y a los diferentes canales de distribución comercial y sólo así y en estrecha colaboración con el sector privado, con personas como usted conseguiremos convertir nuestros esfuerzos promocionales en resultados medibles en términos de rentabilidad comercial y seguir creciendo y generando riqueza. Desde luego que mi agradecimiento al trabajo que ha venido haciendo hasta ahora y que seguirá haciendo en un futuro. Gracias.